Vamos hasta Diego Díaz en vivo, está siguiendo la convocatoria de la articulación feminista por el Día Internacional de la Mujer en esta marcha que pretende llegar hasta el centro de Asunción. Diego, contanos los detalles. Masiva participación en la marcha por el 8M. Javier acaba de iniciar la movilización desde la Plaza Uruguaya hasta la Plaza de la Democracia de manera ordenada, van trasladándose por el centro de Asunción. Algunas de las reivindicaciones importantes tienen que ver con la desigualdad salarial, los desalojos en el campo que afectan a las mujeres, la violencia de género en todos sus ámbitos y la protección de los derechos de las mujeres trans. Vamos a hablar un poco con las personas, las participantes de hoy. Estamos, señorita, un ratito, buena participación de hoy conforme con esta marcha del 8M. Y sí, estamos bastante conformes. Se están sumando más compañeras. ¿Con quién viniste? ¿Viniste con una organización? Con mis hijas. ¿Es la primera vez que marcha? ¿No suelen venir también? Ella sí, ella sí es la primera vez. ¿Y usted siempre? Sí, siempre. ¿Su nombre cuál es? Montserrat. Muchísimas gracias, Montserrat. Ahí estábamos hablando con una persona que viene con sus hijas también. También hay que mencionar que solamente, no solamente, hay movilización por parte de organizaciones, también gente individual. Vamos a hablar, señorita, ¿qué tal? ¿Primera vez que vienen a la marcha? No, solemos venirlo. ¿Son estudiantes todavía? Sí. ¿Daria? Yo estoy en primaria recién. Ah, ya, ya, genial. Entonces, ¿cuál es tu nombre, señorita? Miel. Muchísimas gracias. Y a también gente de todas las edades, Javier. Vamos a hablar con... Señorita, estamos hablando aquí con una vez en vivo. Señora, la participación de la mujer hoy, mucha gente. Sí, vamos a seguir conversando con las personas. Hay mucha gente de Javier. Vemos que hay personas organizadas. Hablamos, señorita, un ratito. La participación de hoy, ¿están conformes? ¿Hay mucha gente? Sí, estamos muy contentas de poder participar. Hoy es una fecha muy histórica para todas nosotras, que representa, más que todo, nuestros derechos y la igualdad de género para las mujeres, tal como el hombre y la mujer. Y hoy salimos a las calles para poder conmemorar, seguir con nuestra conquista, de seguir nuestro lugar, nuestro espacio, que nosotros cada día estamos luchando. Con Alí Arbo. ¿Con quién viene? Viene con una organización en particular. Nosotros hacemos el Partido de Fuerza Común, que integramos el Frente Basú y el Limón, que es la fuerza que articula a espacios progresistas de oposición. Hoy estamos compañeras de diferentes partidos políticos, de diferentes organizaciones sociales, acá convocadas para exigir, entre otras cosas, que se reconozca el trabajo de cuidado como un trabajo que sostiene a la sociedad, que está a cargo de las mujeres de este país, sobre todas las cosas.